La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Cancún no está de acuerdo con el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tábaco, ya que ahora se establece que las zonas exclusivamente para fumar deberán ubicarse en lugares al aire libre y con 10 metros alejados de toda concurrencia. Además, no se podrá brindar servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento, entre otras características. Ya está dispuesto en la ley que no se puede fumar dentro de ninguna instalación, debe haber, tiene que ser al aire libre y 10 metros alejado de toda concurrencia, es decir, de toda entrada o de todo pasillo o de todo lugar por donde entre una persona, dejando a los restaurantes y a los fumadores en estado de indefensión toda vez que se les está inhibiendo su derecho a su personalidad. Entonces, y todas las inversiones que se hicieron para los restaurantes que ya tenían autorizadas sus áreas para fumar, pues hoy quedarán deshechas por esta ley. Muchos de los restaurantes obviamente no tienen los 10 metros de distancia a donde mandar a su comensal a fumar. A nivel estatal, el 60% de los restaurantes y bares realizaron inversiones importantes para crear áreas privadas para fumadores, las cuales superan hasta los 150 mil pesos, esto dependiendo de las características, puesto que algunos instalaron filtros especiales. Este, a nivel, a nivel de estado, yo creo que un 60% de los restaurantes, restaurant, bar, invirtieron en hacer un área, un área privada para fumadores, poniendo, como le decía bien, los, los, algunos filtros HAARP, algunos hicieron terrazas especialmente para fumar, pero ahora como la terraza también es considerada como zona cerrada, aún así tenga una limitante, ya sea lateral o superior, entonces tampoco se va a poder fumar ahí, pero lo mínimo que yo creo que le invirtieron por ahí algunos restauranteros fue unos 15, de 15 a 20 mil pesos como mínimo, hasta 100, 150 mil los que llegaron a poner los filtros HAARP. Entonces, este, creo que sí es una afectación, sobre todo en la inversión, ¿no? Porque esto, esto venía desde junio, julio, esta modificación y se planteó, se planteó que no se hiciera toda vez que, pues, afectarían los bolsillos de los, de los empresarios, ¿no? Asimismo, la canera que anunció que iniciará un proceso legal contra la entrada en vigor del reglamento, por lo que ya se están asesorando con los expertos para evitar que se afecten los intereses de la industria, ya que hay algunos temas que son inoperables y no se podrían cumplir o están en contra del derecho al desarrollo de la libre personalidad del consumidor. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Cilia Fernández.